Arranca los competidores de la primera competencia en Santa Anita, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Offshore Affair a tratar de tomar la punta y lo consigue, ataca Clayton Delaney, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero viene apareciendo Clay of Passion, en el cuarto por el centro está el ejemplar One Fast Broad, luego trata de movilizarse Big City Bain por la parte interna, junto a él aparece el número 7 Carmelita's Men, luego se viene quedando en el penúltimo Sea of Liberty, dejando en el penúltimo lugar al 8 el ejemplar Caristocracy, mientras que el 9 Tropical Terror se ha quedado en la última colocación 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, Offshore Affair está en punta con Humberto Rispoli, ventaja de cuerpo y tres cuartos, sobre Clayton Delaney que está en el segundo con Abel Cedillo, en el tercero viene apareciendo Clay of Passion, en el cuarto por el centro está One Fast Broad, luego trata de movilizarse Big City Bain, más atrás viene apareciendo el 7 Carmelita's Men junto al número 5 Sea of Liberty, penúltimo para el 8 Caristocracy, mientras que el 9 Tropical Terror está en la última colocación, 47 para la media milla, Offshore Affair está en punta, ventaja de un cuerpo sobre Clayton Delaney, que sigue presionando por la parte externa, ya se extrañó el número 4, en el tercero aparece Clay of Passion, en el cuarto intenta movilizarse el 6, el caballo One Fast Broad, otro que trata de meterse en la pelea es el caballo Carmelita's Men, lo demás viene un poco lejos, encabezado por el 9, cuando van al giro de la última curva, van a ingresar ya a la recta final de Santanita, para Offshore Affair adelante, sigue la presión de Clayton Delaney por la parte externa, Offshore Affair se defiende en punta, Clayton Delaney sigue persiguiéndolo por la parte externa, está el pescueso, domina el 3, insiste el 4 por fuera, está en cabeza a cabeza, Offshore Affair por dentro, Clayton Delaney por fuera, reacciona el 3 por dentro, con Rispoli en una gran carrera, ganó el 3, Offshore Affair, segundo Clayton Delaney, tercero Big City Bain, cuarto para Carmelita's Men. Gracias por ver el video.